Amigos, estamos de regreso con más de Acceso Total y ya está disponible en Amazon el libro Y vivieron sanos para siempre del Dr. Simón Álvarez, mejor conocido en las redes sociales como Simón Fit y vaya que lo demuestra, mira cómo está. ¿Dónde están los tuyos? Bueno, los míos están escondidos, están por ahí. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, Marilyn, y en este libro se muestra su método, su forma de alimentación. Él dice que esta forma de comer literalmente le salvó la vida. Así que vamos a conocerlo. Un estilo de vida saludable basado en la buena alimentación, el ejercicio y la meditación es lo que promueve Dr. Simón Fit en todas sus plataformas digitales. Pero esto no siempre fue así. Durante años, Simón luchó contra la obesidad y una desordenada forma de comer que tiempo después le pasó factura. Se vio cara a cara con el cáncer. Chicos, acabo de salir del doctor. Me acaban de diagnosticar. Su lucha contra el cáncer le permitió ratificar que la alimentación y el conocimiento eran vitales para frenar o revertir enfermedades. Ahí fue que dije, es el momento de hacerlo y es ya. Así nació y vivieron sanos para siempre. ¿Cómo es que leyendo el libro nosotros podemos prevenir o revertir ese tipo de enfermedades crónicas a través de la alimentación? El éxito de todo mi proceso de sanación ha sido la alimentación. Mi libro les va a mostrar el porqué de cada cosa que es bien importante. No es una dieta porque las dietas tienen fecha de terminación, de culminación y yo no creo en eso. Yo creo en un cambio en el estilo de vida. En la publicación, Simón hace un recorrido por su vida, explica la transformación alimenticia y física a la que se sometió y por supuesto nos presenta su nuevo estilo de nutrición basado en su propio método, el método Simón Fit. En general, lo más importante es que 8 de cada 10 alimentos que consumas sean de origen vegetal e integrales. Que no hayan sido sometidos a un proceso de tratamiento de refinación por la mano del hombre. Esos ocho. Y los otros dos, pues puede ser uno el producto animal o un producto mínimamente procesado. Y si se está preguntando de qué alimentos debe irse despidiendo, él mismo nos explica. Lácteos, azúcar refinada y carnes procesadas son grandes enemigos. Y las carnes en general que no son procesadas hay que reducirlas al máximo posible. Aunque el libro no es un recetario, Simón incluyó platillos altamente nutritivos a base de súper alimentos y muy sencillos de hacer en casa. Un par de recetas bien fáciles que se hacen con cualquier cosita que tengamos en la cocina, o sea, que no son ingredientes súper rebuscados, que les van a ayudar a por lo menos organizar sus primeras semanas durante el proceso de transición a esta alimentación mucho más saludable. El libro, disponible en Amazon y en sus redes sociales, va dedicado a todas las personas que, como él, creen que el cuerpo es una máquina perfecta capaz de sanarse y regenerarse. Guau, qué impresionante. Y aquí se comprueba que realmente somos lo que comemos, Carlos. La alimentación sigue siendo un factor muy importante en nuestra salud. Tú lo dijiste de manera perfecta, Marilyn. Simón me regaló su libro. La verdad está muy interesante. El contenido nos ayuda a entender que debemos aprender a seleccionar todo lo que llevamos a nuestra boca. La verdad está muy importante.